muy buenas jugones como veis seguimos en la copa jugones y como veis aquí estamos ya en semis estamos en semi de final no estamos en final ya perdonad que me he confundido no no sé por qué pensaba yo que estábamos en semi semi fue el partido anterior estaba ya despistado y esto es final esta es la final chicos aquí llegará el campeón del torneo de la copa jugones como vamos ahí así que vamos a ganarla vamos a por la copa jugones bueno pues vamos a por el chicos vamos a intentar ganar la final este es el partido más difícil de la temporada robamos el balón igual intenta marear no sé siento que la gran ojo no me tiro un conchazo el muy degenerado hemos parado el tiro no ya lo tenía el poder leches vale vamos vale vamos no la he cagado es soltante de tiempo también son los nervios porque estamos en la final no lo jugamos todo a este partido nos hemos comido el conchazo padre no te no te creo no te creo no te quiero Oh, la hemos cagado No, me comen conchazos Tenemos que recuperar rápido No, desde ahí no hace nada El tiro Está esto muy justo, chicos No, no te creo, tío Me ha dado un conchazo en toda la boca No, desde ahí no puedo Claro, es que no me he dado cuenta Que desde mi campo No puedo hacer los super tiros No, me la quito Mierda Mierda Vamos, vamos No No, lo fallo Ganó el Betis la copa Lo hemos conseguido Ahí está ese super trallazo Aunque lo habíamos fallado Pero al final entró Fue clave El robo que hicimos ahí Yo creo que fue clavísimo Porque este hubiera sido El gol de ellos Pero como veis La salvamos Y al final Bueno, pues Hemos ganado justamente Yo creo Después de muchas salvadas Muchos paradones La final sí es verdad Que ha sido más difícil Que el partido anterior La semifinal fue muy sencilla La verdad que le goleamos Fácilmente al rival Pero esta final Ha sido bastante difícil Nos ha costado bastante Hasta el último momento Como habéis visto No hemos sido capaces De conseguir la victoria Y esto ha sido Lo que nos ha Nos ha costado bastante El ganar ahí Así que bueno Vamos a continuar Y ahí estamos Como los auténticos campeones Y lo tenemos que celebrar Por todo lo alto Ahí tenemos nuestro trofeo Jugones Ahí está Hemos ganado la copa jugones Que es la nuestra Así que brutal Bueno chicos Pues hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Like, suscribiros Y os espero en el próximo Hasta pronto Chau